¡Vamos a todos! ¡Te amo, chicos! Probéis, probéis, los micrófonos. Y Jimin y J-Hope enfrentan sus miedos visitando una casa abandonada. Jimin y Hoseok entraron en una casa abandonada. Esto se grabó como contenido para IN THE SUB, el programa de variedades en el cual participa el grupo de K-Pop. Ambos tenían un inmerso pavor de enfrentar sus miedos, pero aún así lo hicieron. Jimin fue quien convenció a J-Hope de entrar a pesar de que estaba teniendo mucho miedo. Además, cuando entraron, el camarógrafo cerró la puerta y Mochi gritó fuerte solo para asustar a sus compañeros. Pero él estaba tan aterrado como Hobi. A ARMY le causó risa escuchar a los idols asustados. Así fue como Jimin y J-Hope empezaron a asustarse tanto que lo único que podrían decir eran groserías, todas censuradas por el profesionalismo del equipo de edición de IN THE SUB. Estos idols tienen sus propias fobias. Se sabe muy bien que Jimin tiene lepidoterofobia. Esto es el miedo irracional a las mariposas. El idol realmente le tema a estos animalitos, pero nunca le molesta si están lejos de él. Mientras que J-Hope es conocido por ser un artista algo miedoso, ARMY ha visto que tiene pánico a las serpientes, a las alturas y también montañas rusas. Pero aún así se han enfrentado a sus miedos y no deja que estos le representen amenazas para sí mismo. Juntos pueden enfrentar sus miedos y romper cualquier obstáculo. BTS conforme el mejor equipo y ARMY ahora puede verlos juntos y divertirse con su boyband favorita. Miren lo que he ganado amigos con la aplicación kawaii, 5 mil pesitos. Así que si quieres ganar, descarga la aplicación kawaii. Utiliza mi código que es kawaii147999247 y gana como yo simplemente viendo videos de BTS. Y Kim Woo-bin y Shin Min-ha se casan. Su boda será en noviembre. De acuerdo con los informes, Shin Min-ha y Kim Woo-bin están planeando su boda. Esta pareja se casará en el mes de noviembre. Después de casi 6 años de relación, quizá ambos han decidido unir sus vidas para siempre con un lindo evento para los dos. A menos de un mes de la boda, los fanáticos de ambos actores están muy emocionados con esta noticia y apoyan completamente el casamiento de Kim Woo-bin y Shin Min-ha. Aunque Shin Min-ha y Kim Woo-bin nunca habían actuado juntos, ambos se conocieron durante una sesión de fotos para una campaña con la marca de Giordano. Los dos actores trabajan en la misma y ahí fue donde se conocieron y empezaron a salir desde el 2015. Shin Min-ha jamás abandonará a Kim Woo-bin mientras él se encontraba luchando contra el cáncer, algo muy valioso y que demostró el gran amor que se tienen. Merecen una gran felicidad y estar juntos para siempre. Por cierto, si quieren comprar nuestro curso de coreano, manden mensaje a Facebook, facebook.com, diagonalcoreimas. Y Min-juk es molestado por Sassenx en su cumpleaños. El pasado 3 de noviembre fue el cumpleaños de Min-juk de Monsta X. El idol celebró su aniversario número 29 en Corea del Sur, 28 para el resto del mundo. Como de costumbre, Min-min compartió tiempo con Mon-bebé a través de Vlive, respondiendo comentarios y felicitaciones, además de recibir las visitas de sus compañeros de la boyband. Todo estaba muy bien, alegre y cálido por la celebración, pero todo cambió pues el celular de Min-juk no paraba de sonar. Fue un momento cuando él se puso serio y le pidió a un fans a Sassenx que dejara de llamarlo. El artista estaba realmente molesto y enojado. La preocupación y enojo invadieron el rostro de Min-juk, que simplemente estaba queriendo pasar un buen rato con sus fans, y la obsesión de alguna mató la vibra en ese momento. Muchos apoyan al idol y ven su valentía y autocontrol, al ser claro y sin ser grosero, al pedir respeto a su privacidad. Tristemente hay fans obsesivos de todas las bandas. ¿Cómo identificamos a un fans Sassenx? Se trata de una persona que sigue a los idols incluso fuera de sus horarios que están fuera de sus trabajos. Invaden su espacio personal, los graban y les toman fotos sin su consentimiento. Consiguen información personal como números telefónicos y también direcciones. Alguna vez Monsta X se quejó, ya que había Sassenx afuera de su hotel, pidiendo que se fueran, pues no podían salir. Los idols reconocen muy bien cuando se trata de fans de este tipo e incluso muchas veces les ignoran, pues están cansados de su acoso. Hay fancites que se dedican a seguir a los idols solo en sus horarios de trabajo. Toman fotografías e incluso hacen eventos para celebrar a sus artistas favoritos. Pero quienes lo siguen fuera de este tiempo y en momento el tiempo libre de sus idols es cuando el fan se convierte en Sassenx y resulta algo molesto. Lo amo a ustedes. Y Hype tiene que ver con los negocios y perder enfoque en la música. Los internautas no están contentos de que Hype Corporation esté entrando en el negocio de los NFTs. Hype hogar de BTS anunció oficialmente que ingresará al negocio de la cadena de bloques de tokens no fungibles NFTs. Hype adquirirá 860,004 acciones, una participación del 2,5% por un valor de 500 millones de wons, 421,6 millones de dólares en down. El operador de Upbeat, un intercambio de criptomonedas coreano mediante la emisión de bonos convertibles, se ve con un valor de 400 millones de wons, 337,3 millones de dólares. Dunamo decidió invertir 700 mil millones de wons, 590,2 millones de dólares en acciones de Hype de 9 emisión a través de un aumento de capital asignado por terceros. La participación de Dunamo será del 5,6 de Hype. Hype anunció que había tomado una decisión de establecer una asociación a largo plazo con down y promover conjuntamente proyectos de NFTs. Con esta entrada al negocio de los NFTs, espera que Hype cree activos digitales con el bienestar de vincular a sus artistas representativos como BTS, NFTs y obtener ganancias a través de esto. La empresa conjunta tendrá tarjetas fotográficas digitales de NFTs de estrellas del K-Pop que se comercializarán a través de la aplicación de Weavers. Hype explicó que planea deshacerse de las tarjetas fotográficas existentes e introducir tarjetas fotográficas digitales que recibirán números de autenticación, registros únicos. Además, introducirán ese método en la música para que cada música tenga también un número de registro único. Hype anunció los detalles de esta nueva empresa comercial a través de la reunión informativa de Hype del 2021 con la comunidad. que se transmitió a través del canal oficial de YouTube de Hype. En la sesión informativa, Hype presentó la diversificación del negocio de la empresa, además de entrar al negocio de los NFTs. Sin embargo, parece que los internautas no están contentos de que Hype se esté aventurando en diferentes negocios además de la música. Muchos internautas comentan que Hype está perdiendo el enfoque en la música y están persiguiendo más ganancias. Los internautas comentaron, ¿por qué no pueden simplemente centrarse en su trabajo principal? Están perdiendo el enfoque de su negocio de la música. Ese es el problema de salir a la bolsa. Tienen que seguir obteniendo más beneficios para complacer a los inversores en lugar de crecer orgánicamente como la hacían antes. Ya ni siquiera hacen que sus artistas participen en programas de música, pero se están concentrando en el negocio de las monedas. Si empiezan a difundirse así, las cosas irán a la bajada. Por favor, trata mejor a tus artistas. Esto es una locura. La empresa está perdiendo de vista que son realmente lo que los hizo. Necesitan parar. ¿Qué están haciendo? Necesitan dejar de aventurarse en nuevos negocios. ¿Tarjetas con fotografías digitales? Eso es una locura. ¿Y tú qué opinas acerca de esto? Otros se quejaban obviamente de que los NFT contaminan, pero pues sin duda también Hype es un negocio y es parte del negocio. ¿Digital photocard lo haré? ¿Dul正o? ¿Y tú? ¿Dul正o? ¡ ogrotecón! No, además de lo que te pareció.